Gracias a las mujeres, padres de familia, más de casa, campesinos, empresarios, amigas, amigos, ¿qué estará pasando en este país? En la televisión nos dicen que para vivir mejor y que para vivir mejor y que para vivir mejor nos llenaron toda la televisión todos los días durante meses diciendo que para vivir mejor y nos ponían nos ponían grabaciones de escuelas muy bonitas, de gimnasios muy bonitos, de carreteras muy bonitas, de parques muy verdes, ¿quién sabe dónde estará esa inversión federal? Aquí yo no he visto ninguna grabación que presente en la vida diaria esa realidad. Vivir mejor con el frijol a 30 pesos el kilo, vivir mejor con la tracena vacía, vivir mejor sin oportunidades de trabajo para los jóvenes, vivir mejor cuando los salarios están bajando o aumentan un 4% y la gasolina sube el 15, la luz el 30, el maíz, el frijol, el azúcar, todo en el supermercado está más caro y lo único que no suben son los ingresos del pueblo y de la población. Eso es vivir mejor, bautenenses. Yo creo que algo está mal en este país. Nos dijeron que nos iban a dar seguridad, que se iba a emprender una guerra contra el delito y nunca, jamás, en esta generación, ni en la de nuestros padres, se vio tanta inseguridad, tanta zozobra, tanto luto, tanto dolor, tantas lágrimas. Cuando habíamos visto estas situaciones tan vergonzosas, penosas, dolorosas, en pueblos acostumbrados al trabajo, a la lucha, ahora, 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 pareciera que tenemos que acostumbrarnos a la violencia, al dolor, al luto, a las lágrimas. Bautenenses, estamos aquí para ofrecerles la representación de Bauten, de Chihuahua, del pueblo, todo, del Estado. En México, en el Congreso, Lilia, mi compañera, al Senado, Camela Fie, un bautenense de Cepa, mi compañero suplente, Israel Beltrán Montes, que no tiene, no tiene, nadie, duda de su capacidad, de su esfuerzo, de sus luchas, por mejorar las condiciones de vida y elevar la calidad moral y la convivencia de los portenenses y de todos los chihuahuenses. Entonces, yo creo, amigas, amigos, que hoy no les traemos una oferta más, que voten por estos candidatos, voten por el PRI. Hoy no traemos ese botecito chiquero con unas piedras orándolo a media calle, como se hace en muchas campañas. Hoy lo que les traemos es una oferta de transformación, una oferta de cambiar este estado de cosas que no van bien. Hoy no tienen esta situación que nos tiene lleno de incertidumbre, de desesperanza, de desolación. Tanta, 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 que hasta pareciera que como castigo por tener todas estas situaciones negativas, todavía el cielo nos niega el agua, nos manda esta sequía y tenemos pues que se juntaron el hambre con las ganas de comer, como decimos en los ranchos. Ahora, portenenses, es cuando vamos saliendo de estas condiciones, vamos mostrando la fuerza, el músculo de lo que es la democracia, de lo que es el voto de todos y cada uno de nosotros, de que somos capaces de cambiar este país, sobre la base de decidir y escoger a quienes tengan la posibilidad y la capacidad real de conducir al país por los mejores caminos y no por esas veredas en donde van los tumbos del país y dando pena dentro y fuera de México, dentro de cada familia y dentro de cada pueblo y dentro de cada ciudad. Amigas, amigos, hoy estamos iniciando aquí en Portejo los candidatos, Camel, Milia, el doctor Galaz y Jufredo, suplente de Camel, Israel Beltrán y yo, la campaña, buscando el voto, buscando el voto, sí, para estos candidatos, pero también para un candidato que no tenemos duda, su capacidad, su juventud, sus conocimientos, como es Enrique Peña y Viento, lo hacen una promesa, que los mexicanos necesitamos que llegue a la presidencia de la República para que esa promesa sea una realidad y logremos que con la fuerza, que con la capacidad de un hombre que ha demostrado desde el gobierno del Estado de México lo que es gobernar y gobernar bien, se gobierne bien este país a partir del primero de diciembre. Eso no va a llegar fácil. Para eso necesitamos votos y muchos votos. No se trata, pues, de una cosa así nomás. Les pedimos que en cada colonia, les pedimos que en cada manzana, les pedimos que en cada pueblo, que en cada seccional, les pedimos que lo mismo en el agua, que en el obregón, que aquí en las colonias alrededor de la ciudad, en los tejidos, haya una firme voluntad de hacer que la democracia funcione en este país para que el país sea mejor con mejores gobiernos. Yo nomás quiero decirles una cosa. Hace años vine a Cuauhtémoc pidiendo su voto. Entonces les pedí su voto para transformar Chihuahua. Hoy, hoy regreso y puedo verles a los ojos, porque lo que entonces ofrecí trabajar por Chihuahua, busqué cumplirlo con todo mi afán, con todas mis fuerzas, con todo mi esfuerzo. Hoy vengo a pedirles, votemenses, voten por estas fórmulas de mi partido. Voten, porque solamente con la fuerza del voto, el próximo primero de julio, vamos a lograr salir de tanto problema. A las amas de casa, les pregunto, ¿hoy tienen mejores condiciones de vida que hace 3, 5 o 10 años? Hoy, hoy podemos afirmar que el país lleva ese rumbo extraordinario que nos presentan en la televisión. No es así. Y como en este país, cada vez se nos miente más, cada vez se nos dice que los precios no suben en la estadística nacional, se nos dice que cada vez los bancos tienen más dinero, pero no se nos dice la verdad de que cada vez en las familias hay menos dinero, menos recursos, y menos, menos ánimos para seguir trabajando porque se arca la gente de trabajar, trabajar y quedarse patinando en una liga. A ustedes, hoy, les digo, les vamos a cumplir, no les vamos a fallar. Ayúdenos, estamos hoy iniciando una gran cruzada buscando el voto. A ustedes les pedimos que regresen a sus casas, revisen en dónde están las credenciales de lector de ustedes y de la familia y que nos ayuden a convencer a todas, a todos, en su casa, en su colonia y en todo lo que es su círculo de amistades, nos ayuden a convencernos de que esta causa es la causa que más le conviene a su familia, a Chihuahua, a Cuauhtémoc y a México. Termino agradeciendo la oportunidad que nos da un hombre muy hombre como es Camela TIE, de dirigirnos a ustedes porque se necesita ser muy hombre para hacer una despedida la más dolorosa que puede ser un hombre y todavía venir aquí a cumplir con los coautenenses. Esa es la calidad que tiene Camela TIE y no tengo duda que con esta calidad tenemos un montón de trabajo que nos da a los coautenenses. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Termino muchas gracias a todas y a todos por su asistencia a este evento. Ayer Enrique Peña Nieto abrió su campaña y desde allá nos mandó cinco ofertas. La primera buscar la paz la paz y la libertad de este país de México y de los mexicanos. Con esa sola oferta sería más que suficiente para que nos poniéramos en esta gran cruzada. Pero no es todo. La campaña no se va a quedar en eso. Va a seguir él presentándonos oferta a los mexicanos que nos favorezca en nuestro mejor desarrollo. Y nosotros seguiremos regresando por estos rumbos para seguir ampliando nuestro diálogo, nuestro conocimiento y sobre todo buscando reafirmar su confianza en nosotros y en el PRI. Muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo y sobre todo les pedimos que nos veamos con mucha seguridad y sin mesa el próximo primero de junio en las casillas, en las elecciones, en donde no tengo duda con su apoyo vamos a llegar a donde vamos a hacer los cambios que este país necesita. Muchísimas gracias. Seguro que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!